¿Qué pasa, cojones? ¿Cómo estamos? Día 21 de junio de 2018. Estoy a 1.500 metros de altitud. En Castilla y León, provincia de León. Ahí abajo hay un pueblo que se llama Foncebadón o algo así. Y aquí está, a tan solo 2,5 kilómetros aproximadamente, de ese pueblo, una cruz que se llama la Cruz de Ferro, que en gallego significa Cruz de Hierro. Y en leonés se diría la Cruz de Fierro o algo así. Eso es lo que leí yo en la Wikipedia, en la enciclopedia. Estamos a 1.500 metros de altitud. En mástil de madera tiene unos 8 metros, 10, aproximadamente. Y encima hay una cruz, que es una réplica de la original que se colocó aquí, porque la original está en Astorga, en el Museo de los Caminos. Si queréis más información os la pondré en la descripción. Bueno, la tradición es llegar aquí y coger una piedra. La tradición realmente es traer una piedra en la mochila desde tu lugar de origen. Por ejemplo, si yo soy de Sevilla, tenía que haber traído esta piedra en la mochila, y al llegar aquí, ponerme de espaldas y pedir un deseo, como voy a hacer ahora. ¿Deseos? No, no lo voy a decir. Y una vez que lo he deseado, la tiro. Vale, pues este montículo de piedra está hecho de tantos peregrinos que han cogido y han puesto piedras aquí. Y encima se ha cogido y se ha colocado la cruz. Hay peregrinos que no cogen y ponen piedra. Hay peregrinos que lo que hacen es coger y dejar aquí, no sé, una bota vieja y cosas así por el estilo. Eso no se hace, hombre. Entonces, esas cosas se tiran al contenedor que está ahí enfrente. ¿No lo veis los contenedores en las planas del aparcamiento? Bueno, ahora os voy a enseñar más sitios que hay aquí alrededor. Nos vamos a acercar a la cruz de cerro. Hay una peregrina por ahí que viene y viene sonriendo. Fijaos, aquí los peregrinos dejan cosas, dejan deseos, dejan fotos. Mira, un calcetín viejo. Eso es lo que vi yo diciendo yo. Que dejan guarrería. Eso no se puede. Hay un calcetín viejo que hacéis aquí. Un guante. Bueno, a las conchas, mira, queda bonito. Pero mira, los guantes de ciclismo han dejado ahí. Son guantes de ciclismo ahí, son todos sucios. De todo, vamos, dejan de todo. Han dejado... ¿Esto qué es? Anda, mira, un termómetro que es como el que tengo yo con brújula. Con esto me lo voy a quedar yo. Es el gorrión. Me ha gustado a mí. ¡Hola, peregrina! Saluda. Aquí hay gente que deja pelo. Hay un mechón de pelo, ¿lo veis? Dejan inscripciones, dejan estampitas, cristo. Mira, mientras que dejen cosas así, pero dejando calcetines viejos. Dejan fotos de familiares, dejan gorras, pañuelos. Dejan rosarios, dejan un montón de cosas. Un montón de cosas dejan aquí. Justo aquí al lado hay una parroquia... Perdón, me he equivocado. Una ermita. Es una ermita a Santiago. Esa ermita de ahí. Y luego, a la izquierda, hay también merenderos, como que he enseñado antes, hay un refugio. Tiene dos paredes. Una en un lateral y otra en otro, pero... Y un banco ahí, si llueve, no te mojará. Si hace aire, pues como que sí. Puede que te llegues a mojar. Yo voy a dormir esta noche allí, en el refugio ese. Paso de quedarme en albergue, porque... Vamos, ya os contaré en otro vídeo. Hola, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Finlandia. Finlandia. Sí, perdón, mi boca es un poco de dolor. Así que no puedo hablar... Bueno, chico finlandés, ¿y tú? Sevilla. Fran Sevilla. Ah, bueno. Muy bueno. Bueno, como os dije antes, junto a la Cruz de Ferro, la Ermita de Santiago y el refugio que hay allí detrás, que es donde voy a dormir esta noche, el refugio, hay unos merenderos y aquí un aparcamiento. La carretera pasa por aquí. Aquí en invierno hay nieve, bastante nieve. Estamos a 1.500 metros de altitud. Pues nada, os voy a enseñar dónde está la fuente que antes os comenté. También hay aquí unos buenos contenedores para poner basura. Muy bien pensado para que a nadie se le ocurra dejar basura en el camino. Fijaos los pinos, qué bonito. Es un lugar maravilloso. Yo siempre digo maravilloso porque para mí todos los lugares que voy viendo son maravillosos. Lo que no me parece tan maravilloso es algunas actitudes de algunas personas que quieren hacer un pedazo de negocio con el camino de Santiago, que en verdad es un negocio, todo en esta vida es negocio. Pero hoy no me ha gustado una cosa que he visto y no lo voy a comentar en este vídeo porque no tengo ganas de encabronarme. Pero bueno, fijaos, siguiendo este camino hacia abajo está un poco escondido. Además no está indicado ni siquiera ni un cartelito. Yo creo que deberían haber puesto un cartelito indicando que aquí hay una fuente porque la mayoría de la gente lo desconocerá. Pero yo sabía que aquí hay una fuente porque yo tengo una aplicación GPS en el cual me marca que aquí hay una fuente. Y nada, está tan solo a tan solo 100 metros de la cruz. Bajando por aquí el agua es buena, buena, buena y sale fresca, fresca. Fijaos que hoy es día 21 de junio de 2018. Ya estamos a verano, hoy comienza el verano. Bueno, antes puse el termómetro, yo ya he estado antes en la fuente abajo, antes puse el termómetro que llevo colgado del cuello en el caño de agua y el agua sale a 5 grados. O sea que sale bastante fresquita, sale del corazón de la montaña. Y es un agua buena, 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 buena. La he bebido hace ya una hora y pico. Fijaos que pedazo de caño de agua. Fresquita, fresquita, ¿eh? Yo antes la he bebido y me ha encantado. Además me he puesto aquí, me he aseado un poquito, me he echado agua por la cabeza. Está buena, buena. Súper fresquita. Recomiendo este agua, viene de la montaña. También te puedes sentar aquí a pasar la tarde. Aquí los banquitos estos que conforman la fuente. Y nada, el camino que hay aquí hasta... Por aquí hay como un senderito, no sé dónde llevará, un sendero pequeñito. Aquí entre los pinares. Aunque veáis la fuente. Bueno, pues nada, ya sabéis dónde está la fuente por si venís a la Cruz de Cerro. Que es... Esta zona es... El lugar más alto que hay en el camino de Santiago por el camino francés. ¿De acuerdo? 1.500 metros de altitud. 1.500 metros de altitud. Que sepáis que si venís en invierno, aquí hay nieve. Y bastante, porque lo he visto en fotos. Y ahora me dirijo... ¿Qué son? ¿Qué horas son? Las 6 de la tarde, por ahí serán. A soltar la mochila. Ahí, al refugio que hay ahí, al lado. De la... De la ermita de Santiago. Junto a la Cruz de Cerro. Y ahí voy a pasar la noche. Más a gusto que todas las cosas. Mejor que en el albergue. Que te despiertan todo el mundo a las 5 de la mañana, haciendo ruido. Y ahí me despierto yo a la hora que me dé la gana. Fijaos qué buen lugar para venir con la familia. Si venís en el coche. Si venís en coche. Haciendo el camino de Santiago. Si venís en coche. A pasar la tarde. La ermita no se vista de abierta. No sé qué horario tendrá. Pero yo... Ah, lo que iba a contar también. Aquí... No recuerdo ahora si es en agosto o en julio. Me vais a perdonar. Se viene de romería. Aquí a... A unas celebraciones. En esta Cruz. Toda la información os la pondré en la descripción del vídeo. Adiós, peregrina guapa. Buen camino. Ten cuidado con los coches. La Cruz de Cerro. ¿Estáis viendo estos hierros que hay al lado de la carretera? Estos palos de hierro. Estos se ponen en los lugares donde cuando cae nieve y la carretera está cubierta por nieve. Lo ponen para que sepas por dónde va la carretera. Ahí va una peregrina que va... Quizás se quede en un sitio, un albergue que hay más cercano. Hasta de aquí. Un albergue muy simple o seguirá la cebo. Eso me ha dicho. Yo le he recomendado que siga hasta la cebo. Según lo que me han dicho. Quizás hoy llueva. Menos mal que yo tengo hoy un pedazo de refugio. Que no me mojo. Ayer dormí en Santa Catalina de Somoza. Que está a unos 18 kilómetros de aquí en una parada de autobús. Y hoy me iba a quedar en un albergue pero al final me he arrepentido. Porque no me han gustado unas cosas. Que no los quiero contar. Porque quiero vivir el camino tranquilito y sin cabrearme más con nadie. Pero es que aquí hay mucha gentuza. Sabéis que se quieren aprovechar de las personas. Y te tratan como... Bueno, yo ya sé lo que quiero decir. Corto el vídeo. Bueno, ya que os he enseñado la cruz de cerro. Os voy a enseñar la ermita de Santiago que está justo al lado. Y el... Y el pequeño refugio. Me acerco. Va a llover próximamente. Hoy es 21 de junio de 2018. No me pienso gastar ni un duro más en un albergue. A no ser que sea... Un caos o de vida o muerte. Así que... Aquí tengo yo mi pedazo de refugio. Que aquí no te mojas nada de nada de nada. Está el tiempo muy raro. Estamos a 21 de junio que ya es verano. Y dije... ¿A qué instante está lloviendo? Sale el sol. Ahora llueve unos días. Ahora otra vez. Un tiempo muy raro. Bueno. Para que veáis. El techo. De madera. Y cubierto por... Por pizarra. Trozos de pizarra. ¿Vale? También. El suelo es de piedra. Las paredes de piedra. Piedra. Cemento. Y aquí hay un banco de madera largo que cubre toda esta pared de este pequeño refugio. Aquí en invierno nieva porque estamos a 1500 metros de altitud. Ya os lo he dicho. Así que es un sitio muy bueno. O por si llueve. Aquí vendría esa merenda. Aquí me voy a dormir yo. Pero quizás estaba pensando que es muy estrecho para dormirme encima. Puedo ponerme en el suelo. O en los bancos que están en la ermita. Ahora lo pensaré. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Está lleno toda la pared de... De inscripciones. De gente que viene de peregrinos. El italiano, el francés. El típico gilipollas que pinta una polla. Para borrar por culo. Y ensuciar. Estáis viendo... Que está muy enamorado de su mujer. Y su mejor amiga se llama Olivia. Pues aquí hay muchas inscripciones por todas partes. La Cruz de Cerro. Y ahora aquí también hay merenderos. Hechos de granito. Un merendero, vamos. Esto no se rompe en la vida. Merendero. Esta ermita se hizo en el año 82. Y después se restauró en el 2007. Según he leído ahí. La ermita está construida más o menos del mismo material que el refugio. El refugio es posterior. Posterior. Vale. Pues la ermita. También está toda llena de engarabateos. Las paredes. Todo guarreado. Y el suelo y las losas estas de este banco que tiene a la izquierda y a la derecha de la ermita. Está lleno de gente de inscripciones grabadas. Esto lo han cogido y lo han grabado ahí con un destornillador o con algo dándole con un cincelito. Esto está grabado. No está pinta. Está grabado. Hoy he visto del año 1994. Para que lo veáis. Eso ya no se borra nunca. Y el suelo igual. Fijaos el suelo. ¿Cómo está? Igual, igual. Del año 87. ¿Veis? Por todas partes. Por todas partes está del 89. Grabado. Las de miles de personas que habrán pasado por aquí. Bueno, esta ermita se empezó a construir en el año 1980 y se inauguró en el año 1982. Y fue bendecida por Monseñor Antonio Briba Mirabén, obispo de Astorga. Desde entonces, todos los años, el centro de Galicia de Ponferrada celebra la romería de Santiago Apóstol. Este año 2007 se conmemora el vigésimo quinto aniversario siendo presidente don Eloy Fernández Gómez. 25 de julio de 2007. Aquí es un peregrino. Aquí también han guarreado esto. Bueno, pues esta es la ermita. Este es el techo. Aquí tampoco te llueve. Si te quieres quedar dormido aquí. Te ahorras que te timen con los albergues. Los que dicen ser donativos después no lo son. Te piden un precio fijo. Está cerrada y esto es lo que hay dentro. Solamente hay una mesa con una lápida que dice ahí... Eso. Unas mesas. Y unas velas en el suelo. No sé si se aprecia. Y al final del todo está el... A ver. A ver si lo puedo poner. El apóstol. ¿Lo veis? Ojalá pudiera entrar. Pero está... Está cerrada. Aquí dejan pegatinas las personas que van viniendo de otros países. De peregrino. Es que otra cosa no hay dentro. Es que es eso. Las mesas que hay a los lados. Ya está. No hay nada más que ver. Obras financiadas por la Junta de Castilla y León siendo presidente don Juan Vicente Herrera y consejero de Fomento don Antonio Silván Rodríguez. Estáis viendo. Estos banquitos que están al lado de la ermita son más anchos que los banquitos del refugio. Yo creo que me voy a quedar aquí porque hay más anchura. Igualmente como hay techo no me da mojar. Y aquí tengo yo mi mochila del camino de Santiago. Mis bastones. Aquí tengo yo mi concha y mi mochila. Preparada. Es temprano todavía. Si son las siete de la tarde. Luego aquí hay más merenderos. Y aquí hay un reloj que es solar y funciona colocándote tú en el centro. Se coloca una persona en el centro y según la sombra donde dé te da la hora. Y aquí hay unas letras que no sé lo que quiere decir. Utreya es como buen camino pero en el idioma antiguo. Yo no tengo ni puta idea. ¿Vale? Ya está. A ver. Reloj analemático del peregrino. ¿Cómo funciona? Te sitúas en el rectángulo central apoyando los talones de la línea. Sobre la línea del centro. Más al norte o más al sur en función del mes. O sea. Estamos aquí para que veáis una perspectiva completa del reloj. El suelo lleno de piedras. Aquí hay unas estrellas. Cada estrella tiene un número romano. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un peregrino. La vieira. El mapa de España. Con el camino dibujado. Con el camino francés. Y el camino Vía de la Plata. Mira. El que yo he hecho. Y aquí. Aquí. En este punto estaría todo acá. Vale. Pues hoy como estamos a junio. Aquí están los meses. Estamos a junio. Pues me iría a poner los pies aquí. En junio. Seguimos leyendo. Los nombres de cada uno de los doce meses están grabados en el rectángulo central. Lo que habéis visto. Luego. Su sombra señalará así la hora solar verdadera. Como en la foto. Yo por ejemplo estaría ahí en el centro. Y si ahora mismo hiciera sol. Pero como están los lados no hay. Pues diría que son la... Marcaría hacia allá la sombra. Porque como es las siete de la tarde. Marcaría hacia allá. Perdón. Marcaría a las cinco. Que sería la hora solar. Pero como estamos en verano. Para conocer la hora oficial. Debemos hacer lo siguiente. Sumar una hora si es invierno. O dos si es en verano. Además hay que añadir. Una ecuación M. Que eso ya no lo entiendo mucho. Que se supone que está ahí. Ahí ya me pierdo. Junio. Veinte minutos. Y veis que es esto. Que si por ejemplo estamos en junio. Junio. Estos son minutos. Sería la hora oficial. Es igual a la hora solar. Que marcaría por ejemplo. Si hiciera sol. Las cinco de la tarde. Más dos horas más. Porque estamos en verano. Que es la hora civil. Si no me equivoco. Sería seis, siete. Que es la hora que son. Y luego. Esto ya lo hemos hecho. Más en la ecuación M. O sea. Seguimos la raya. En junio. Estaríamos veinte. Pues entonces serían. Si la sombra diera hacia allá. Las siete y veinte. Más o menos. Bueno. Pues son las siete y cinco. Me supone que. Así funciona. No lo puedo enseñar. Pero bueno. También está en inglés. En francés. El esquema. En alemán. Bueno. Yo creo que. Ya está bastante bien. Grabado todo. Es que lo grabamos. Que parece que. Parece que estáis haciendo. Nosotros también. El Camino de Santiago conmigo. Lo estáis viendo enterito. No. Esto no son como los vídeos. Esto que graba la gente. Un trocito. No. Esto es del tirón. Un vídeo. Del tirón. El reloj analemático. La almita de Santiago. El refugio. El shelter. Como dicen en inglés. La cruz de ferro. Los merenderos. Y para abajo. A la izquierda. Un camino que sale. Vais a escuchar una fuente con agua. Que sale una agua muy buena. Muy frijita. Como os he dicho. He tomado antes agua de la fuente. Y estamos a 21 de junio de 2018. Que ya estamos en verano. Y sale el agua a 5 grados. Porque he puesto el termómetro. Y antes os enseñé. La cruz de. De ferro también. Y ahora lo vuelvo a enseñar. Porque me da la gana. Esto. Las cosas que va dejando la gente. Pegatina. Piñe. Monedas de céntimo. Rosario. Gorra. Foto de pareja que se hacen ahí. Todo. Todo lo dejan. Esto que. Notitas aquí. En una piedra. Para que no se la lleve el viento. Aquí la gente deja su deseo. Luego lanza una piedra. Foto de los abueletes. Mechón de pelo. Mechón de pelo. Me han dejado ahí. Un montón de conchas. Pinta de colorines. Una. Pulsera. De Brasil. De varios colores. Pegatina. O sea. Vamos a decir que. Las que gustan la altura. 15 metros. Vamos a poner. Dejan aquí fotos de la gente. Carcetines viejos. Van dejando aquí. Mira esto lo han dejado. Mira esto lo han dejado hoy. 21 de junio de 2018. Lo han dejado hoy. Las médulas. Cafetería y restaurante Maricel. Las médulas. No sé dónde estará esto. Dejan de todo. Muñequitos. Una torre. Una torre Ixel. De llaverito. Una torre Ixel. Notitas. Un juguetito. Dejan colgado también. Los típicos candados estos. Odio cuando la gente deja candaditos. Candaditos ahí. ¿Lo estáis viendo? Los candaditos. Madre mía. Hay que tener cuidado que te cae. Y rosarios. También dejan. Rosarios dejan aquí colgados. Conchas. Si no tenéis. Pues ya sabéis dónde podéis coger una. Las dejan ahí. Shine until tomorrow. Let's eat. Otro rosario de madera. Bandas elásticas. De estas de... Portopédica. Dejan de todo. Es que es muy curioso. Antes estaba aquí un hombre. Una piedra grabada. Habéis visto. Esperanza. Pues nada. Ya. Lo que toca es. Enfocar el horizonte. Y podéis ver como hay montañas con nieve. Molinos de producción de electricidad. Por el viento. Campo eólico. El aparcamiento. Los merenderos. La carretera por donde he venido. Por ahí vienen los coches. Y por ahí viene el camino de Santiago. Por ahí. Como os dije antes. Aquí como en invierno nieva. Que estamos a 1500 metros de altitud. Esos palos ahí de hierro que están al lado de la carretera. Te indican dónde está el camino. Por si estás cubierto de nieve. No te salga de la carretera. La lluvia que va a venir ya mismo. Y... Aquí ha subido un caballo. Ahí está la caca. Pobrecita. Mira la foto de esa persona. La han dejado encima de la caca. Hay una mujer ahí. Una foto que se ha caído encima de la caca. Porque si se ve en el vídeo... Madre mía. Vean. La ermita. El refugio. Que vídeo más largo, ¿eh? Tampoco hay tanto que vea aquí. Pero bueno. Los quiero mostrar en detalle. Aquí hay un panel informativo. Que está un poco lleno de... Basura con publicidad. Pegatina. Odio cuando la gente deja pegatina y publicidad por el camino. No hay internet para buscar las cosas. Pero bueno, mira. Un trozo está tapado. Por un grafiti. No te deja leer. Está muy... Es muy mal estado este cartel. No sé si lo queréis leer. Como os he dicho. Merendero. Parque. Y la fuente que está. Ahí. Próxima área de descanso. Ambrosa. 22 kilómetros. Voy a dormir yo hoy aquí. Todo a gusto. Que llueva lo que quiera. Ahí abajo no me mojo yo. Ahí abajo no me mojo yo. Aquí hay un aparcamiento. Y hay contenedores de basura también. El camino de Santiago sigue por ahí. Por abajo. Estamos a... Aquí fue un cebadón. Lo que he pasado antes. Estamos más o menos aquí. Aquí. Para que veáis. Un piano general del sitio. Cruz de cerro. Capilla del apóstol Santiago. El parque con los merenderos. La zona de... De... De aparcamiento, perdón. Y basura. Y la fuente estaría hacia acá. Como os he dicho. Hay una fuente bajando. Por donde están los merenderos. Hacia allá. Le podéis dar a pausa al vídeo. Para poder leer más tranquilo. Pues el camino de Santiago sigue por ahí. Por este camino. El cual las personas con silla de ruedas. También lo pueden hacer este trocito. De recorrido hasta aquí. Como estáis viendo. Es un tramo accesible del camino de Santiago. Un pájaro como ese he visto yo antes. Junta de Castilla y León. Hay alguna gente que son un poco gilipollas. Y dice que no. Que esto no es Castilla. Que esto es solamente León. Y tachan ahí los castillos. No sé qué coño querrán hacer. Pero esto es la comunidad autónoma de Castilla y León. Y estamos en la provincia de León. ¿Vale? Y estamos en la carretera León 142. LE 142. Kilómetro 30. Kilómetro 30. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. Ah, información sobre la cruz de ferro en español. Y también en braille. Aquí. Para las personas que lo ven. En lo alto del monte Irago. A 1530 metros de altitud. En el paso de la Maragatería. Que es al Bierzo. La Maragatería es una zona que conforman varios pueblos. Que se llaman los Maragatos. Las personas que viven por estas zonas. Es una comarca. Se erige uno de los monumentos más antiguos y legendarios del camino de Santiago. La Cruz de Ferro. La cual es una sencilla estructura formada por un largo fuste de roble. De unos 7 metros de altura. Que remata en una pequeña cruz de hierro. Y emerge de una sorprendente basa de piedras en forma de cono. De casi 30 metros de diámetro. Este fabuloso apilamiento. Procede del aporte secular que realizaban tanto los peregrinos jacobeos. Como los arrieros y viajeros de toda condición. En tránsito por el monte Irago. En la creencia de que este gesto les protegería de los peligros del camino. Para los romeros era también una forma de testificar ante Dios que habían cumplido en vida con su peregrinación a Santiago. Aunque el origen de la Cruz de Ferro es incierto. Los historiadores coinciden en destacar su antigüedad y lo relacionan con un hito pre-romano y un mojón erigido durante la dominación romana. La Cruz de Ferro. Esto está en gallego. La Cruz de Hierro. Se dice en español. Pues nada. Yo creo que ya el vídeo es demasiado largo ya. Y hacia allá sigue el camino de Santiago. Por la carretera o por el trozo de este de camino. Hacia allá, por donde va el coche. La Cruz de Ferro. Ahí os dejo con ella. La Cruz de Ferro.